Ahora si le he dado a grabar, después de 29 minutos. Hola a todos chicas chicas, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Mundo Misterios Equipo de Rescate DX, seguimos donde lo dejamos, fuimos al monte de oráculo, el mundo va a ser destruido, etc. ¿Qué tal Anima? Hay mucho que hacer, además quería preguntarte algo. ¿Qué opinas de lo...? ¿Te preocupas? Si sube, ¿qué te preocuparía? Que si el equilibrio del mundo se está perdiendo, que si estás relacionado con tu transformación en Pokémon, que ese fin de la armonía natural ha provocado esas tres imprecedentes, y lo peor es que el mundo será destruido si no restarmos en la armonía natural, me gustaría ayudar, pero hay algo que no comprendo, ¿esto del equilibrio y la armonía natural qué significa? Claro. ¿En serio? ¿De verdad lo sabes? Espéramelo, por favor, ¿en qué consiste? La respuesta está en espacio. Vale. ¿En espacio? ¿Con las estrellas, la luna y demás? Pues ahora no entiendo bien. ¿Y en qué parte del espacio está el equilibrio del mundo? ¿Eh? ¿Que tenemos que ir al espacio? ¿Y cómo vamos a ir al espacio? Si puedes saber... Echándole valor. ¿Echándole valor? ¿Pero tú te estás oyendo? Si solo fuera cuestión de eso, sería de cantar. Madre mía, vaya yo. Bueno, el caso es que tú tampoco sabes nada entonces. No puedo ni imaginarme de qué va todo esto. La verdad es que no sé qué podríamos hacer. Supongo que debemos seguir poniendo todo nuestro empeño. Vayamos pasito a pasito. A ver, las misiones, tío. Aquí, ¿no? Tenemos el monte acero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Puede ocurrir eso también. Bueno, 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 bueno. Algo raro está pasando aquí, ¿eh? ¿De qué hablan ahí? Me he quedado de una pieza. Fíjate. Siempre pensé que solo se trataba de una leyenda así. La verdad, no me lo puedo creer. Hola, ¿qué ocurre? ¿Habéis oído hablar de la leyenda de Naitha? Es una historia muy antigua. ¿La leyenda de Naitha? ¿Qué es eso? El Naruto, ¿eh? ¿Cómo? ¿No la conoces? Bueno, no es más que un viejo cuento de Agatha. Habla de la maldición que cae sobre quien o sea agarrarme de las cosas de Naitha. Todo el mundo pensaba hasta ahora que no era más que una leyenda. Pero últimamente se empieza a rumorear que quizá haya ocurrido de verdad. Bueno, no es más que un rumor. Yo de ustedes no le daré mucho a que le digas esto. Personalmente yo no creo en rumores de ese tipo. ¿Queréis saber más? Bueno, tenemos que visitar Wichganger. Bueno, sí. Vale, sí. Bueno, antes de ir a esto. Quiero guardar objetos. Bueno. Es que tenemos cuatro golpes, tío. y ahora tenemos que quedar con los mínimos lo suyo es tener pocos espacios, por dos objetos tío, por dos objetos, me quedo con uno y ya está en una página cabe 8, tu que tienes amigo mío, tu que tienes, manzanas y manzanas y semillas fenómenas, y tu hermano que tiene amigo mío, a mi natural nos llamarás a punta pibando certera y hermano, no tenemos cofres tío, no había alguien que hacía cofres no había alguien que hacía los cofres tío, a ver, los cofres, no, no, retiraros, revento, quiero retirar, no, no, a verlos, vale, pues nada, los cofres, tú que me vas a dar hoy, manzanas tío, un E3 máximo, vale, y vamos a guardarlo, la verdad es que persian sea, sea el de esto, el del banco, está muy bien, bueno, quiero retirar el objeto, ok, no lo hay que dejar aquí, bueno, quiero retirar el objeto, uno, quiero sacar algo a von, Vale, ya está Perfecto Venga, vámonos a la Wishka Para que nos cuente la historia que todos conocen Además, salta Jojojo, ¿habéis venido a escuchar algún relato de tiempos inminuorables? ¿Cómo que? Sí, queríamos conocer la leyenda de antes Era un placer Presta la atención Era así una vez un Pokémon llamado Nylth En sus colas estaban dotados de unos formidables poderes sobrenaturales Y se decía que si alguien era tan necio como para tocar cualquiera de ellas Recaría en él una maldición de mil años A pesar de ello, alguien cometió la necesidad de agarrar una de las colas Se trataba ni más ni menos que de un ser humano ¿Un ser humano? Sí, así es Como era de esperar, sobre aquel ser humano cayó una maldición milenares Sin embargo, justo cuando iba a ser presa de ella Sin remisión, aparecía un Pokémon Su hombre era Gardevoir Y se interpuso para que la maldición recayese sobre ella Pero ¿Por qué dice Casi es decir, ella es maldición de humano? Porque para Gardevoir Aquel ser humano Aquel ser humano Y ella Eran inseparables Siste un vínculo muy estrecho entre humanos y Pokémon Vale ¿Pero no hay también humanos buenos y humanos malos? Sin duda Apiadándose de Gardevoir Nylth le preguntó lo siguiente A aquel otro ser humano ¿Le se ha salvado a Gardevoir? Pero como la respuesta Aquel ser cruel Huyó y abandonó absolutamente a Gardevoir Sin fama actitud Se accionó profundamente al Nylth Y entonces vaticinó lo siguiente ¿Ese ser humano se reencarnará algún día en un Pokémon? ¿Qué? ¿En un Pokémon? Y cuando eso ocurra El equilibrio del mundo se desmenorará Y colorín colorado La leyenda se ha terminado ¿Qué? ¿Os ha parecido interesante? Ajá Tanto es así Que os habéis quedado sin palabras No hay por qué poner esas caras tan largas Es verdad que según algunos rumores Puede que esta historia sea cierta Pero no deja de ser una antigua leyenda Si queréis escuchar la leyenda de nuevo Venid a ver No quiero Ya me ha dado la brasa Bonito arcoiris Pero es que me voy a un poder El Pokémon pues Vale A ver Eso de crear un camoneta Aquí no se sabe que Pokémon es Aquí no se sabe que Pokémon es Aquí no se sabe un Zuba y un Daspa Aquí es un Magri Dragonite A lo mejor A lo mejor es el latín y poco más Pero para eso está el lago místico El de... Cámara AN Será el de los 1 últimos Ok, sorry No, no, no tengo INDEX Aquí no se sabe que no se sabe que no se sabe que el de los 3 Puchina Liquidum Aquí no hay nadie Hopic es que más o menos están todos comprados Magnemite, Magneton, Magneton a ver, Goldor, LX, Makuhita, Medite, Medichantry, Mirai Gev mundo partido, este no tío, aquí no, aquí no, aquí no puede ir porque es frondoso, aquí sí puede ir, mira, aquí sí puede ir los suyos, guau, el más barato, quiero ver cuánto dinero tengo en el banco, tío no, quiero ver cuánto dinero tengo, 31.000, retirar dinero, saco duro, vale a ver, quiero comprar, a ver que son 9.000, chaval, lago místico lago cascada la clavada, madre mía, de 31.000 a 22.000 clavada, sí, sí, creo que otro, pero algo más barato, ¿de acuerdo? el lago místico que a lo menos, vale, sí, ahí, vale pero ahí ya está, venga, que la clavada antes de seguir con la historia, la vamos a hacer un montón de misiones, pero lo del mío, si lo imagináis, ¿vale? porque vamos a hacer misiones a casco, por mira la estatua de, esto no estaba antes, ¿no? se ha añadido una estatua de Mr. Meier vistos juntos y todos los Pokémon, parecen formar una buena pareja ¿eso estaba ahí antes? no, el manzana perfecta necesito una nota rebotada, busco una nota rebotada está, busque tétrico bebida potenciada potenciada silenciosa, algo especial elixir máximo y elixir máximo ha petado algo, ¿verdad? llevamos 11 minutos oye, Aníbal quieres dejarlo por hoy? yo no puedo más ¿cómo? cogemos siento querer irme a casa sin haber siquiera entendido nuestra misión, pero no soy capaz de encontrar la misión supongo que se vea esa historia antes mejor será que nos vayamos a dormir ya nos vemos mañana o sea, he cogido misiones para nada, ¿no? perdóname, amiga he dudado de ti por un instante no volverá a ocurrir, sé que nunca harías algo así porque eres mi amigo de alma nuestra amistad es un tesoro irreemplazable venga, hay que dormir bien para estar a tope mañana la droga es intenso en Totoroide en nuestro compañero Totoro ojo un sueño otra vez este sueño, tío de nuevo el mismo sueño, siempre la misma seguridad ¿quién será? cada vez se ve oh, está hablando pero sigo sin entender lo que dice es un poco más claro que antes pero voy a probar a decirle algo hola hola, me escucho dime ¿quién eres? yo soy Gardevoir Gardevoir parece que está enfadada con parece que estos rojos son los ojos pero está feliz eso tendría que corregirlo qué alegría por fin te encuentro ¿eh? ¿qué quieres decir con eso? ¿nos conocemos de algo? ¿qué sabes de mí? yo soy tu waifu, tío soy tu waifu espera quédate un poco más soy tu waifu, tío acá quiero descubrir la verdad oh, no desaparecido ayayay a la mañana siguiente ¿qué sueño más raro? era el mismo de siempre aunque esta vez ha sido un poco más claro creo que por fin sé quiénes eran ese Pokémon como eso es Gardevoir la Gardevoir ayer Whisker dijo algo si como era de esperar que sobre aquel humano sobre aquel ser humano que haya una maldición milenar ese marco justo cuando iba a ser presa de ella siempre me hizo aparecer un Pokémon su nombre de Gardevoir y se interpuso para que la maldición me caiese sobre ella pero ¿por qué decidió sacrificarse y decir ella la maldición del humano? porque Gardevoir y aquel eran inseparables existen vínculos muy estrechos entre Pokémon entre humanos y Pokémon quizá quizá fuera yo quien me llamaba Gardevoir quizá fuera yo quien abandonó el Gardevoir cuando le cayó la maldición y por eso me convertí en Pokémon me encanta como cambia la cara de un segundo a otro estaba triste y luego luego sale que mal aspecto pasa algo en fin no importa vamos a por todos como siempre ah si cuando vine hacia aquí me aprecio que había rebote yo quiero hacer misiones ojo el agujero está tapado se viene se viene se viene algo muy 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 fuerte ni nadie hostia eso no lo hemos visto nunca eh hoy hay un ambiente raro en la ciudad pues si debe haber pasado algo vamos a echar un vistazo a mi va todo lo que hemos hecho era para este momento pero mira porque se ha juntado todo el mundo ahí hola que pasa buf esto es realmente inusual esto la historia era cierta que historia era cierta la leyenda de nantes nunca nunca he creído en los rumores se puede imaginar mi sorpresa al conocer la verdad animal hola tú también has venido sí silencio quiero oír lo que está contando el tipo ese ¿eh? ¿de quién hablo? es ta 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 quenga quenga así que fui a la cima del monte de oracle ahí mismo lo vi todo fue alucinante jajaja ¿a qué te refieres? hay un pokemon que estaba pidiendo consejos a Satu y ese pokemon bueno parece un pokemon normal pero aquí viene lo bueno resulta que es un ser humano ¿cómo? la leyenda es cierta un ser humano se transformó en un pokemon y no acababa ahí la cosa Satu también le dijo que su transformación en un pokemon estaba muy relacionado con la relación del equilibrio del mundo un momento es justo como la leyenda de Lightens uff espera, espera no hay más está en todo está el Persian pero ojo el Persian está de la misma forma que estaría aquí ¿eh? no va cambiando ni un áfice como sabéis últimamente se han producido muchos desastres naturales según Satu la causa común de esto es la alteración del equilibrio del mundo y si no se restaura ese equilibrio algo inimaginable ocurrirá en nuestro mundo es lo que dijo Satu jejeje ¿cómo? algo que ni siquiera podemos imaginar ¿qué vamos a hacer? ese genga está tergiversando la historia de ahora con esto no pasa nada no hay que perder la calma creo que hay una cosa que podemos hacer para parar esto ¿qué podemos hacer? la verdad es muy sencillo el equilibrio del mundo se ha alterado y todo se debe a un ser humano que se ha transformado en pokemon ¿no? entonces si ese humano si ese ser humano se fuera todo lo haría a la normalidad ¿me sabéis? es verdad pensando detenidamente quizás tenga razón y además ese humano es el cobarde que abandonó la guerra de Bucarnán no creo que pueda quejarse si nos deshacemos de su molesta presencia no es así Aníbal ¿qué? ¿qué? no puede, no puede ser usted usted era ese ser humano eso es verdad ¿eh? espera en realidad hay una explicación para no es que te estamos preguntando a ti sino a Aníbal y Aníbal ¿qué tienes que decir? es 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 da igual lo que elija porque se lo está pensando se lo está pensando me encanta como mueve las orejas Aníbal Aníbal parece que no tienes nada que alegar en tu defensa Aníbal ahí sí están las cosas compañeros porque libremos de Aníbal para que vuelva a renear la paz bueno jeje ¿qué? ¿qué? ¿qué os ocurre? ¿qué vais a hacer? ¡ah! ¡corre Aníbal! les está bien empleado jajaja dale ¡ah! madre mía esto no me lo esperaba menuda tensión en el ambiente de repente todos clarísimo espero que se les pase o la cosa se les va a poner muy fea escucha Aníbal ¿por qué no has dicho nada? ¿por qué no has negado que fuera culpa tuya? tendrías que haberte dejado claro que que la leyenda delante ¿qué pasa? ¿qué es eso? ¿por qué? ¿no parece tú que ocurre algo? le cuento lo que pasó como dices has tenido un sueño el cardio salí en él y por eso piensas que quizás seas ese ser humano después de todo así que se trata de eso escucha Aníbal no recuerdo nada de cómo eras cuando eras un sueño ¿no? así que no puedes saber lo que sucedió yo creo que y lo sabes ¿verdad? entonces ¡oh! Alakazam Tiranita está muy chula el fuego del Charifal tras lo ocurrido tras lo ocurrido en la plaza Pokémon nos hemos reunido en la asamblea hemos debatido nuestras opciones para salvar el mundo y hemos llegado a algún acuerdo debemos deshacernos de ti ¿estáis de broma? yo tampoco quería creerlo espero no tener que rubrear medidas fantásticas es una lástima pero no queda más remedio lucharemos si nos obligas a hacerlo ¿luchar? ¿va en serio? Tienes hasta el amanecer ¿qué? recuerda tus cosas y lárgate a partir de mañana todos los equipos te buscarán te atacarán sin dudarlo y no solo a ti cualquiera que vaya con Aníbal será considerado también un enemigo vuestros perseguidores nos mostrarán compasión y eso nos incluye a nosotros también te perseguiremos sin descanso huye mientras puedas huye y procura sobrevivir ojalá descubras la verdad antes de que alguno de nosotros te encuentre alakazam la próxima vez nos tendremos quidad adiós nos podría dar un una semanita tío nos podría dar un no sé ahí va ¿lo ves? el equipo alakazam también te considera el encente es lo que pasa yo creo en ti aunque nos ataque a otro equipo no me asustaré ¿qué vamos a hacer ahora? el Caterpie Caterpie Aníbal hicimos una promesa recuerda dijimos que construiríamos una base aquí mismo y yo me uniría a tu equipo cuando creciese lo suficiente Aníbal no te rindas tú eres mi modelo a seguir y yo también creo en ti bueno ¿qué dices? no pienso redirme exacto así se habla este sí es nuestro nuevo ahora nos vamos pero volveremos por eso estar seguro y a nuestra vuelta se conocerá toda la verdad a la mañana siguiente a la mañana siguiente ojo que me gustaría hacer misiones eh hola Aníbal es temprano pero sabía que ya te habrías levantado ¿nos vamos ya? aún no recuerdo yo quiero hacer misiones yo quiero hacer misiones todo el mundo estará en el mar vale que no sé que no puedo comprar nada porque me he gastado todo bueno nada por aquí ¿cuántas cosas tenemos en el maletín? vale vale pues vamos a aquí no guardar objetos no retirar objetos vamos a coger ¿cuántos? tengo 13 lazos de oro ¿eh? 232 las MT no las quiero vender los cupones tampoco ¿eso podría vender? no esto podría vender pero semilla bomba sueño las vallas meloc pero no la semilla revivir no a nivel empezó está todo ordenado ¿no? las gafas rayo x no deben estar aquí ¿eh? ordenar tío ¿por nombre? no ordenar por defecto tío ah que ya estaba ordenado por defecto espérate de aquí o sea antes va o sea van primero estos lazos luego el lazo cura y luego la gafas rayo x me encanta tío manzanita 20 llegaríamos a 25 vale pues nada bueno chicos y chicas lo vamos a dejar aquí ¿vale? lo dejamos aquí no, 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 no lo dejamos aquí ¿de acuerdo? el próximo capítulo hombre es que empezar un capítulo ya pues sabemos sabemos la verdad sabemos bastantes cositas espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo suscribirse para más darle me gusta dejar comentarios suscribirse si llegamos a 700 personas haremos un directo o sea haremos un vídeo especial de Pokémon Shadow mucha gente muchos suscriptores me piden pelear con ellos por ejemplo Trapito Ale, Joaquín incluso me reconocieron en un directo que hice en el de tercera generación que duró 3 horas y pico creo que fue o algo así espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima